No conozco el destino, o que depara el futuro Como ella trajo la brisa, la niebla reveló el camino Es la suerte de un buque, depende de las corrientes Ella es la brisa que sopla, marea que mueve mi navío A veces me cuesta ver la dirección Es difícil entender el propósito A veces no logro ser más fuerte que ayer Y las ansias de brillar se comen al sol Vivir sin lugar, vivir sin pasión Es como flotar sin dirección No conozco el destino, o que depara el futuro Como ella trajo la brisa, la niebla reveló el camino Es la suerte de un buque, depende de las corrientes Ella es la brisa que sopla, marea que mueve mi navío Nunca vi lo nuestro así, etéreo No conozco el destino, o que depara el futuro Como ella trajo la brisa, la niebla reveló el camino Esa es la suerte de un buque, depende de las corrientes Ella es la brisa que sopla, marea que mueve mi navío No conozco el destino, o que depara el futuro Como ella trajo la brisa, la niebla reveló el camino Es la suerte de un buque, depende de las corrientes Ella es la brisa que sopla, marea que mueve mi navío La brisa que sopla, marea que mueve mi navío La 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 la, la 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 la, eh, 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 eh. La la la, la la la... La, la, la